Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Proyecto Japan. Yo soy Jaume y hoy tengo un invitado pues bastante peculiar. La verdad es que hasta ahora la mayoría de invitados que he tenido, sobre todo en podcast y tal, bueno pues gente que ha estado en Japón, gente que vive allí, ¿no? Pero bueno, hoy os traigo uno que es muy interesante. Él es actor, compositor, cantante, es un tío muy polifacético, que ama lo que hace, le gusta, vive de ello y bueno, vamos, que se presente mejor. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas tardes. Ante todo, me dedico a muchas cosas, pero en común tenemos Japón, o sea que bienvenidos estemos aquí. Tú cuando me mandaste el correo para contactar conmigo, para participar y todo esto, me dijiste que habías estado, si no recuerdo mal, tres veces en Japón, ahora corrígeme. Dos, dos veces. Dos, vale, es que no tengo el correo delante, lo hacía de memoria. ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste allí? ¿Y por qué fue por placer, fue por negocios o...? Fue absoluto y puro placer y fue hace más o menos cuatro, exactamente cuatro años, justamente cuatro años. Vale, o sea lo tienes más o menos reciente, ¿no? Sí, sí, y la segunda vez fue hace seis meses, o sea que está recientísimo todo. Súper reciente. Sí, sí, totalmente. Además, tuve suerte de que fueron viajes semi, no cortos, pero más bien medio normal, largo, digamos. Fueron dos semanas y tres semanas, entonces bueno, sí me ha dado tiempo a disfrutar más, digamos. ¿Hiciste lo típico de viajar a Tokio, Osaka y tal? ¿Hiciste ruta o te quedaste en algún punto concreto? Hice ruta, fui a algún sitio, voy añadiendo porque mi intención es volver más veces. Es más, la siguiente vez que vaya, por ejemplo, posiblemente no vaya a Tokio, cosas así, o esté dos días nada más, porque en Tokio ya me he echado diez días, ya me sobra. Claro. Y aunque sí vuelves y siempre te apetece, cada vez que voy añado sitios nuevos. O sea, conozco pues eso, Tokio, Nikosendai, Kamakura, Kyoto, Nara, muy típicos y, por ejemplo, en Kobe estuve tres días para poder ir a los baños, a no sé qué. Sí voy añadiendo cosas menos, que son famosas, pero son menos típicas, digamos. Además, tengo ahora mismo delante, justamente, graciosamente aquí delante, unos caramelos de Arima Onsen, de los Onsen de Arima de Kobe, que te venden unos caramelos hechos con el agua termal. ¡Ostras! Y aquí tengo la latita esta tan bonita que hacen ellos con los caramelos, la tengo aquí delante. La verdad es que, otra cosa, mira, yo siempre digo a la gente, ¿no? El podcast va de Japón y empezamos hablando de esto y luego la cosa se desvía a otros temas. El otro día hay una tienda en Barcelona, que no diré el nombre, porque el otro día un amigo mío tuvo un problema ahí y no les quiero dar publicidad. Pero vi un libro muy chulo que era de fotografías de latas de conserva japonesas. ¡Olé! ¿Sabes? Y eran diseños súper bonitos, pues desde los años 50 hasta ahora, o así me lo invento, pero es latas súper antiguas hasta latas más actuales. O sea, le ponen una atención a los detalles en cuanto al diseño y todo eso, muy exquisito. Es brutal, es famoso el detalle de la latita esta de caramelos de la tumba de las luciérnagas de Ghibli, que la han reeditado con... No, pues yo tengo dos. Me las compré ahí en el supermercado. O sea, no he visto la película, me refiero, ¿eh? ¡No! Conozco lo de las latas y tal. Lo que pasa es que recuerdo que la... Empecé a verla un día y no sé qué pasó, que me llamaron, no sé qué, y nunca más me he puesto a volver a verla. Hombre, el día que la intentes ver, tiene el estómago preparado. La tengo a medias. Porque es durilla. Sí, la tengo a medias. Vi los primeros 20 minutos, sí, vi que era durilla, tuve que parar de verla y dije, no, no, la quiero ver un día con calma. Y hasta ahora, la verdad es que hasta ahora mismo no me he acordado otra vez de la película. Pero... Brutal, pues ya tienes un deber. Un deber ahí, apunta. Es más, me lo apunto por aquí. Muy bueno. Me lo apunto. ¿Qué fue lo que te animó a viajar a Japón por primera vez? O sea, tú ya eras fanático de Japón de antes, te gustaba por algo en particular. Aquí las opiniones suelen ser muy diversas. A ver cuál es la tuya. Claro, mi proceso, me alegro mucho de cómo llegué al proceso Japón, porque, por ejemplo, hace poquito estuve con mi chica, el segundo viaje fue con mi pareja, y ella estaba, cuando vio Japón en persona, digamos, dijo, ahora entiendo. Es que tú naciste para descubrir Japón. ¿Por qué? Yo Japón he descubierto en los últimos 7, 8 años. Yo tengo 37, pues a los 30. He sido toda mi vida fanático de la animación, por ejemplo. Pero no conocía, no había profundizado más que el viaje de Chihiro y Akira y poco más en el anime ni en el cine. Y como soy actor, obviamente veo películas a diario, y el cine japonés, pues eso, los 7 samuráis y poco más. Pero de repente me sucedió, hace justo 8 años, una transición de 2-3 personas que entraron en mi vida, unos me hablaron de anime y otros de cine japonés. Y me puse, pues, vamos a verlo. Todo el proceso de una culturidad nueva es lento. O sea, no vi una película y al día siguiente era fan. Vi la primera película de esta época, de esta parte de mi vida, fue el verano de Chihiro, de Takeshi Gitano. Y me impresionó, me impresionó esa lentitud, esa filosofía, esa profundidad. Y de repente me quedó, y a la vez tenía un amigo que era músico que me decía, no te puede gustar la animación ni no conocer el anime. Y obviamente me pasó películas y series. Y en un proceso de un año más o menos, de ser un cateto y un ateo y un desconocedor, a un absoluto fanático. Pero era un fanático adulto y un fanático que tenía ya mucho detrás. Es decir, he vivido fuera de España, conozco muchos países, he viajado mucho, soy fanático de viajar. Y de repente descubrí Japón y dije yo, coño, tardé en caer, pero cuando caí, caí a la red con todas, vamos. Y fue un proceso de ataque de todo, porque me puse también a leer libros, Murakami, o sea, de muchos autores. Y entré en todo el proceso cultural, vamos, de consumismo, todo. Vamos, entré a saco con todo y fui amando Japón. O sea, ya amaba Japón, pero, ojo, de un lado un poco más superficial, digamos, un poco la portada, ¿no? Hasta que fui a Japón y cuando fui a Japón ya ahí sí me, vamos, me levantó todo. Ahí, mi primer viaje ya volví diciendo, bueno, es más, mi mujer está embarazada y su hijo se va a llamar Nico. O sea, su hijo, que es el nuestro, claro. Claro, claro, eso sí, me lo comentaste y dije, ostras, digo, muy japonés el nombre. Nico con dos Ks, ¿eh? No Nico de Nicolás. Nico con dos Ks. Y si hubiese sido niña, sería Mei, o sea que la niña de Totoro. Genial, sí, eso sí que la he visto, ¿eh? La tengo. Sobre todo demostrando el friquismo y la pasión. Como tiene que ser. Me ha hecho gracia que me digas la película del verano de Kikuhiro, porque no la conocía y hace una hora está hablando de ella con el otro chico también. ¡Anda! El cine japonés, por hablar, mira, ahí aprovechamos a hablar de algo, pero no que conozca, porque nadie es el don sabio en nada, pero por lo menos si me vinculo al cine, al teatro y demás, pues el cine japonés tiene una cosa peculiar, y es el ritmo. El ritmo y la filosofía. Tú ves el verano de Kikuhiro y alguien le puede dar arcadas, porque es muy lenta, los personajes, todo es lento en el cine japonés en general, pero es muy filosófico y muy profundo. Entonces, si coges el ritmo de su cine, yo soy absolutamente fanático y te veo cada porquería de película, todo. Lo que hacen, como todos los países, tienen cosas buenas y malas, pero el verano de Kikuhiro para mí me parece un máximo exponencial de la sensibilidad y la finura. Y es la mejor peli de Kitano, sin duda, además. La verdad es que en una hora que me la hayan dicho dos veces una peli que no conocía, creo que esta semana me la voy a ver si yo sí. ¡Ah, para adelante, para adelante! No sé si me va a gustar o no, pero yo la voy a ver. Fíjate también en la banda sonora, muy interesante, Yoisa Isi. Eso me ha dicho él también, sí. Es que es brutal. Bueno, la banda sonora me la compré, obviamente, en CD en Japón. Y es, vamos, aparte de que Yoisa Isi es un crack, que es el que hace todas las de Miyazaki también. Pero te la aconsejo ver, eso sí, un día que estés relajado, porque como es lentita, como sea un día que llegas por la noche, eso es para ponerte una más ligera, para que estés focalizando bien. Bueno, antes, también un poquito antes de ponernos a grabar, me has comentado que tú viste, lógicamente, Japón desde los ojos de un turista, porque, lógicamente, fuiste turista, ¿no? Pero también desde los ojos de un artista como tú, ¿no? Músico, compositor... Habla un poquito de esto, o sea, ¿qué fue lo que más te gusta o te llama la atención basándonos en esto? Uy, buenísimo. Yo creo que mi descubrimiento, por personalizarlo, cada uno a Japón le aporta muchas cosas, es lo más potente, pero a mí, para que te hagas la idea, la primera vez, el primer viaje que hice, que fueron dos semanas, yo me acuerdo que se me saltaban las lágrimas textual y físicamente, muy a menudo. ¿Por qué? Primero por la gente. Exacto. Entonces, el arte, el arte en general, bien sea la música, el cine, el teatro, la pintura, da igual qué rama, es sensibilidad y es personalidad, es lo que tú plasmas y lo que tú sientes. Entonces, claro, ver un país con una filosofía tan profunda, sobre todo basada en su sintoísmo y budismo y demás, ese respeto y todo eso, claro, es pura adoración. No lo entiendes de otra manera que pura adoración. Y claro, tú vas a sus calles, ves el respeto que tienen ellos también por el arte, la música, todas las artes plásticas, por todo, y es absurdo. O sea, para un artista es... Conozco muchos artistas que también sienten lo mismo, por cierto, o sea, que hablo un poco a favor o de parte de varios que he tenido estas conversaciones sobre Japón, y es un país muy cultural, con mucho respeto y con mucho corazón, en contra del contraste que tienen con su absoluta frialdad laboral, digamos. Pero es que una cosa no quita a la otra. Aquí somos mediterráneos y pensamos que la pasión es pasión y la frialdad es otra cosa. Los alemanes son frialdad y nosotros somos pasión. Mentira. Están japoneses. ¿Qué tienen las dos cosas? No es cierto, pero es así. Entonces, para mí, que soy un tío súper metódico, que me gusta mucho, o sea, soy currante y me echo horas, entonces entiendo que ellos se puedan echar 12 horas trabajando y entiendo que, de repente, suena una canción y se ponen todos a bailar como posesos. ¿Me parece genial? Es que eso me parece absolutamente genial. Por lo cual, cada minuto de Japón, para mí, era el arte. Era arte puro. Contundente. Me ha gustado mucho la respuesta. Bien, bien. Una pregunta que le hago a todo el mundo, ¿no? De momento nadie se queja, ¿no? El día que alguien me diga, deja de preguntar esto, dejaré de hacerlo, pero de momento te lo voy a hacer. ¿Qué crees que tiene Japón que no tenga España? Lo primero, nadie te puede decir que dejes de hacer una pregunta que es en lo que se vas a viajar. Si todo fuese igual, no viajarías. Eso es lo primero. Lo segundo es que todos los países son diferentes, o sea, para bien y para mal. Pues yo conozco muchos que me maravillaron y tienen cosas que son negativas. Focaliza en lo positivo. Obviamente Japón, pues, por ejemplo, es negativo en el machismo. Son todavía bastante machistas. Sí, es verdad. Eso es obvio y está ahí. Pero no viajas para sufrir lo malo, sino para aprender de ello y analizarlo, verlo, compartirlo. Y ya está. Entonces, para mí España es un país que, definiéndolo, es bastante más anárquico, bastante más libertino, en un país en el que se confunde un poco la libertad con el libertinaje, los derechos de uno con las libertades del otro. Es un país en el que está bastante confundida la educación, en general. No hay unos valores claros. No hay un concepto de valores absolutamente marcado para nada. Y el índice cultural, justamente, aprovecho, aquí volvemos a meter lo mío, y el índice cultural, el nivel cultural, es bastante pésimo. Hablamos siempre, obviamente, generalizando. Uno dirá, pues yo no. Claro, tú no, pero por suerte. Pero hay muchos que no son como tú. ¿Qué pasa? En Japón es todo lo contrario. Es un país en el que la educación es una base obligada, pero que no está impuesto, véase como Alemania e Inglaterra, que son países súper educados, pero tienen un toque de frialdad. No, los japoneses son muy educados y a la vez muy cariñosos. Reiteramos que en España muchas veces se piensa eso, que en el sur la gente es muy cercana y no confundamos que se pueda ser educado, gracioso, divertido, cercano. O sea, las dos cosas. Por lo cual, para mí, la primera base de Japón es la educación. La educación como concepto general, bien de libros, y bien de la educación de la cercanía. El respeto por los mayores, el respeto por la naturaleza, la limpieza, pues eso ya es la base. La base de la diferencia absoluta. Luego hay bases diferenciales, obviamente que es, pues aquí nosotros tenemos el Imperio Romano y ellos tuvieron la imposición o digamos la influencia de China. Y ya está. Ya se separó tanto la cultura básica que verlo es maravilloso. Pero si me dices en lo que te afecta cada minuto, es en la cultura. Cultura no solo como música y teatro, me refiero a la cultura de la calle y la educación. Esa es para mí la base más importante. Porque aparte de tecnologías y demás, pero yo creo que eso forma parte todo de lo mismo. Su cultura. Sí, yo creo que todo el mundo, o el 99% de la gente, debe pensar lo mismo, ¿no? Sobre todo si has estado allí y lo has vivido, en mayor o menor medida, te das cuenta de que todo lo que has dicho es verdad, y que ahí las cosas se tratan con mucho más respeto y con mucha más educación, que aquí en general, repetimos, generalizando, no va a salir el que diga, pues yo soy muy educado, seguramente sí. O si te estás quejando, a lo mejor no. ¿No? Pero... No, sobre todo... Y sobre todo que la cultura no es... A la gente lo sucede mucho generalizar, pero existe la generalización real. Es decir, en los países hay unas influencias de clima, de política, de alimentación, de economía, y eso hace que la cultura de la gente sea de una manera. No todo el mundo es igual, obviamente, pero somos más parecidos de lo que pensamos. Y cuando vas a Japón, de repente te bajas del avión, vas a descubrir que no te va a responder mal, en el 99% de los casos no te van a responder mal. Es muy raro que alguien te responda mal, o que salte mal, o que tengas un rigirrafe o lo que pase. Entonces sí puedes generalizar, porque yo mismo, como español, me voy por España, y le veo, y lo veo. No sé si me entiendes. O sea, que puedes tener un choque con alguien o no. Sí, sí, sí. Por supuesto. Como puede pasar en cualquier sitio, pero bueno. Sí, no, no. En este caso hablamos de España y Japón. Sí que es verdad que allí puede ser un poco más difícil. Sí, sí, totalmente. Vale. Veamos. A ver. Están aquí las preguntitas apuntadas. Si hay algo que quieres añadir, Jorge, tú, por supuesto, dilo, ¿eh? O sea, que no... Nada, va surgiendo aquí, charlando tranquilamente. No, no te cortes. ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto Japón? Lógicamente, a la gente que le gusta, ¿eh? O sea, a la gente que le gusta, ¿por qué crees que... ¿Qué es lo que tiene que te engancha? Lo he pensado mucho, muchas veces, y a su vez, he visto los comentarios de mucha gente sobre este pensamiento, porque después de Estados Unidos, Japón es de los países que más influencian ahora mismo la cultura general, del mundo, además, no de los españoles, sino del mundo entero, lo ves en todo. La verdad es que yo creo, yo quiero pensar que es una cultura moderna, pero con una filosofía del pasado muy potente. Entonces, ¿qué pasa? Son niños. Para mí la definición de los japoneses es que no pierden, no han perdido la sensación de que se puede ser niño con 80 años. y eso es envidia. Eso todo el mundo quiere. O sea, quiere tener 30, 40, 50, 60 años y poder ponerte una camiseta de colorines o de dibujos animados y ir en el metro y poder... Pues le manga... O sea, no pierden ese espíritu infantil y yo creo que hay dos tipos de personas. Los que luchan por no perderlo y los que lo perdieron. Y todos quisiesen tenerlo siempre. Entonces, ese espíritu Peter Pan de ser niño siempre creo que es la base de todo. Luego, pues eso, que se basa en justo lo que hablamos antes del respeto, que los ves, esa profundidad, ese rollo samurai de seguir la senda y el camino, esa filosofía al extremo de si yo tengo que hacer esto, lo hago sí o sí. Entonces, todo eso se convierte en lo que luego la gente recoge en el cine, en el anime, en el manga... O sea, yo, por ejemplo, me encanta que los prohibidos fumar del metro y del suelo son muñecos. O sea, no te ponen un prohibido fumar en plan mala leche. Prohibido fumar, no. Te ponen un personajillo con un cigarrillo diciendo no, no lo hagas. O sea, es como... Eso, claro, puede perfectamente ir gente y decir es un poco ridículo, ¿no? Ay, vale, mira, uno que ya no es niño. Entonces, ese espíritu que se fusiona con sus ancestros, con todo, es que hay un espíritu libre que a mí me parece que es brutal. O sea, a mí personalmente me encanta el ver un señor en el metro con 70 años con una camiseta que dices tú, madre de Dios, ¿cómo se puso esa camiseta de colorines? Y está leyendo manga, ¡hala! Y nadie le mira. No, no, ¿por qué? Porque no es raro. Tú vete en España y cuando dice España dice prácticamente cualquier país de Europa con un señor o que te pasen esas cosas. Pues obviamente los adjetivos calificativos no serían positivos directamente. Entonces yo creo que es eso, que es ese espíritu libre infantil que tienen. Genial. Sí, sí, la verdad es que de acuerdo en todo. No tengo más que decir. La verdad es que te podría pasar el guión, tú vas leyendo, ¿eh? Y yo ya lo subo y ya está. Bien, bien, bien. Pero no, me encanta. Yo la verdad es que no me gusta hablar demasiado porque al fin y al cabo las entrevistas dos sois vosotros. O sea que ya me va bien que habléis, ¿eh? Todo lo que queráis. A llenar aquí. Si por hablar no hay problema. Me gustaría ahora que me contaras si recuerdas, ¿no? Alguna anécdota o alguna curiosidad del viaje. Algo que dijeras, ostras, pues tal día me pasó tal cosa o vi tal cosa que me llamó especialmente la atención. Uf, por suerte está muy presente porque es hace poco y lo he contado muchas veces porque me pasaron muchas cosas muy puntuales. Por ejemplo, en Kamakura alquilamos que es muy extenso, muy largo y es perfecto para montar en bici. Entonces, alquilamos unas bicis con los amigos y nada, pues la mejor manera de viajar es tener 3-4 destinos obligatorios, el Buda de Kamakura, la playa, no sé qué y perderte un poco. Entonces, si vamos con las bicis, venga, en esta dirección, no como en Tokio que callejeas con el mapa delante, pues un poco libre y obviamente pues llegó un momento que nos perdimos, como tiene que ser, pero muy perdidos. Eran las 8 de la noche ya y ya estaba cayendo la luz y nosotros ya en plan, bueno, hay que irse encontrando que esto empieza a ser un poco, nos estamos alejando mucho. Nada, pues paramos a unos señores, nos intentaron ayudar, nos indicaron, seguimos sus indicaciones, nos volvimos a perder y estábamos muy, muy, muy liados y ya llevamos hora y pico perdidos y ya claro, empezaba a no tener gracia sobre todo por la hora y de repente y estamos en una estación de tren, vemos una estación de tren en lo que yo me acojono directamente porque digo yo, esta estación de tren no es ninguna de las de Kamakura centro, o sea, estábamos en el quinto pepino y más allá, vamos, y de repente no había nadie allá por la calle, igual eran las 9 y media por ahí y vemos a un chico, a un chico de unos 23, 24 años y le vamos a preguntar, el chico ni papa de inglés, pero con señas, el mapa, le hicimos ver más o menos dónde, qué nos pasaba, pues el chico, pilla el móvil, llama a su casa porque le llevamos la tarjeta del hotel, luego llama al hotel, se pone claro, todo en Japo y por señas, espera, espera, pues igual 20 minutos después de 3 llamadas, mira, estáis muy pufos, estáis muy perdidos, ir por aquí, por allí, y nosotros, uf, madre de Dios, salió, nos acompañó un poco y en cierto momento nos dice, bien, podréis, así una especie de por señas, ¿podréis? ¿Os irá bien? Y nosotros, sí, hombre, más o menos, yo lo entendí, o sea, cómo volver, es lo más peculiar de todo, dice, esperad, ¿tenéis teléfono? O sea, nos indicó, ¿tenéis teléfono? Y nosotros, no, 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 no trajimos móvil a Japón y tal, y hace el pum, y nos da el suyo. Y yo, ¿por qué? Dice, ¿necesitáis un teléfono? O sea, hay por señas en todo, y nos daba su teléfono y nos señalaba la tarjeta de que ya iría a recogerlo al hotel él y demás y yo directamente, y yo le dije, no, 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 por Dios, claro, y yo ahí era como, no te entra en la cabeza y yo, no, no, no hace falta, ¿qué va? Lo he entendido perfectamente, perfecto, no te preocupes. Y él, no, 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 que os llevéis el móvil. Y yo, no, 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 y éramos yo y los otros tres amigos y flipamos porque el chico se quedó preocupadísimo y además se le veía en la cara compungido de, no se ha ayudado lo suficiente y era un chaval de 22, 23 años que no es una persona ya de 40, 50, no, no, es un chavalete y majísimo y esta, por ejemplo, fue una anécdota pero muchas más nos pasó y me pasaron de ese estilo que hacen que, claro, el amor, digamos, hacia ellos y hacia su país se incrementa, vamos, a niveles absolutos. Sí, la verdad es que a nosotros cuando estuve de vacaciones nos pasó algo parecido, ¿eh? Y te entran ganas de cuando vuelves a España, bueno, a tu país, que sea, ¿no? De ser mejor persona con los turistas, ¿verdad? No tenía esa sensación de... Totalmente de acuerdo. Es más, me ha pasado ya estando aquí en Madrid de que ver gente con mapas y tal y acercarme y no es que antes fuese un maleducado, sino que me he dado cuenta de que qué positivo es que alguien se te acerque y te diga ¿te puedo ayudar? Y que te diga esa sonrisa que... Bueno, generar eso en los demás me parece maravilloso y yo creo que es justamente todo lo que íbamos hablando de lo que ellos hacen, que ya lo tienen hecho. Entonces, uno no puede romper esa armonía. Si la rompes te van a encerrar, o sea, te vas a quedar fuera digamos del barco. Y sí, sí, sí. Sí que me ha pasado también de hacer de nipón en Madrid. Al revés, a la inversa, ¿eh? Total, totalmente. Yo ayudando ahí. Mira, qué buena persona soy. ¿Te gustaría vivir allí en Japón? Absolutamente sí. Y he tanteado, he tanteado cositas y lo he intentado y he tenido algún camino pero de momento no ha surgido. Pero si no vivir estable, mínimo vivir seis meses un año. Esta pregunta me parece siempre curiosa porque luego siempre, sobre todo, estos temas, claro, solo los trato cuando grabo con gente que vive allí, ¿no? De sí. Claro. Decir que quieres vivir en Japón es muy bonito pero conseguirlo no es tan fácil. tú puedes irte a trabajar a cualquier país de la Unión Europea no tienes ningún problema pero claro, cuando te quieres ir fuera, ya no Japón, sino cualquier otro país, es más complicado, ¿no? Tema avisados y tema... Todas estas cosas. Muy, muy complicado y hay países que por su política, bien, por ejemplo, Estados Unidos que tuvo un exceso de inmigración pues cortan la carta verde. Por ejemplo, Nueva Zelanda, un país que quiere o sea, que quiere crecer, que es pequeñito y que tiene las puertas abiertas, antes daba 200 visados al año a españoles y ahora son 100 porque claro, le ha llegado una avalancha de españoles y en Japón directamente si quieres ir a vivir o una empresa intercede por ti o tienes que tener algún camino muy, 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 muy marcado para que te necesiten. Yo justo por las artes escénicas ya eran un par de cosas que al final no salieron pero yo vamos, encantadísimo de vivir allí con su estructura humana y todo, mínimo un año feliz de la vida. Bueno, pues si alguien nos está escuchando y está metido en temas artísticos que contate con Jorge que seguro que está encantado de escuchar. Eso, a ver si es verdad. Bueno, pues te tendrías que ir con la mujer, con Nico, ¿no? Sí, sin problema ninguno. Todo es allá. Ella también es artista, o sea que ahí estamos. Genial, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, a ver, vamos a ver, se me están acabando aquí las preguntas predefinidas, las prediseñadas. Si hay alguna que digas, mira, me gustaría hablar sobre esto. Hombre, si quieres podemos hablar aprovechando el personaje en cuestión yo, por ejemplo, de las artes, del cine, de la música, de todo en general, más o menos, como soy seguidor y es más, pues ves en los expo manga, Japan Weekend y cosas así que hay en Madrid, Barcelona, que la gente es muy, la gente de 15, 16, 18 años sigue muy, muy, muy esa senda. Quizás para mi ver, hablando de este tema, la gente es excesivamente solo otaku, por ejemplo, para mí es un fallo porque, sí, admirar la portada de una revista no es admirar la revista y es verdad que el anime, para mí, directamente, lapidatoriamente y radicalmente supera con creces a la animación occidental y por qué, muy sencillo, por varias cosas, primero por la filosofía y la profundidad y segundo por el mercado. La animación, por ejemplo, Disney, si pongo nombres, sin problema ninguno, Disney tiene una especie de prensa, una especie de boceto y todas las películas son iguales, la princesita, el principito, dos personajes graciosos que son amigos del malo, tiene una especie de fotocopia de todas las películas. Todas las niñas son princesitas y todos los niños son guapos y maravillosos. El anime, no, el anime no trata a los niños como imbéciles, hace animación para adultos, hace animación de todo tipo, entonces, la animación japonesa se come a las demás con creces. Sí hay obras maestras muy buenas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, las hay, pero ni comparado los números con la cantidad y la calidad con Japón. Por ejemplo, en la música es diferente, porque en la música están un poquito por detrás, imitan mucho a los americanos, imitan mucho Europa, tienen todavía grupos que imitan a los Beatles, grupos que imitan el hip hop. En la música es al revés, están un poquito por detrás, a pesar de que los cabronazos lo que hacen es venga, los grupos de rock hacen esto, pues nosotros vamos a hacerlo y mejor, técnicamente mejor, mejor de sonido, mejor de producción, pero no deja de ser una imitación. Si tienen sus propios estilos y sus propias bandas, veas, toda la estética, la estética que tienen es brutal, muy japonés, como decimos siempre, vamos a los extremos, pero en la música, por ejemplo, sí es verdad que a pesar de que tienen discazos y artistazos buenísimos, en lo que es pop, rock y música contemporánea se dedican más a imitar, a copiar. Veas también, ojo, hay que hablar también un inciso con Corea, que los coreanos también son unos cracks. Es un país que es muy parecido a Japón porque son muy amantes, muy seguidores de Estados Unidos y de la influencia contemporánea y a la vez tienen el poder de todos los imperios de China, de Mongolia y de todo. O sea, que mola mucho. Hago el hincapié ahí en ellos. La verdad es que con toda la fama que ha cogido Japón durante todos estos años a nivel cultural, por el tema de manga, anime y tal, y por la moda, etcétera, ahora Corea está cogiendo mucha fuerza. De mano, el cine coreano es de los mejores del mundo, sin duda. O sea, el cine coreano está en producción, o sea, por ejemplo, es muy sencillo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, producen X películas al año, por ejemplo, pues vamos a decir 100, obviamente son muchas más, pero 100, pues Estados Unidos, Francia e Inglaterra, de las 100 que producen, 60, 70 son comerciales o cutres. Hay 20, 30 muy buenas. Pues Corea, ese número es mucho más elevado. Corea tiene una calidad de cine porque ha cogido lo mejor de Estados Unidos, es un país muy, muy americano, obviamente, hace 50 años era medio Estados Unidos allí dentro, o sea, que es obvio la influencia. Y claro, tienes el cine coreano que tiene la filosofía asiática de Japón, de China, o sea, la filosofía asiática, pero un modernismo brutal. Entonces, si alguien quiere ver cine bueno, yo aconsejo el cine coreano siempre. Tienen unos directores brutales, o sea, yo te digo que veo prácticamente todo lo del cine coreano y me encanta, o sea, es muy bueno y es incluso mejor que el cine japonés. Lo que pasa es que el cine japonés tiene la filosofía japonesa que a mí me encanta personalmente y aunque una peli sea mala, pues oye, tiene ese guiño a Japón que bueno, hace que me guste. Ahí ya somos un poco más subjetivos. Pero si es verdad que si te gusta Japón, un vistazo a Corea le vas a echar seguro, seguro. Y el cine japonés es muy bueno también. Bueno, tanto hablar de cine, recomiéndanos un par de películas, ¿no? Que no sea la del verano de Kikuhiro, que has dicho antes. A ver, uf, cine japonés. Es que, yo del cine japonés... Una de dos, te dejo decir una de cada. Coreano, perfecto, a ver, por ejemplo, del cine coreano yo te diría Modern, por ejemplo, tal cual, mamá, Modern, Hierro 3, de Kinky Doo, que es uno de los directos más importantes, Park Chan-wook es otro... Pues yo diría Modern, Hierro 3 y Oldboy. Tres estilos diferentes, o sea, tres conceptos y muy cargados. Son películas, peculiarmente, las películas coreanas siempre duran dos horas, dos horas y media, no sé por qué, no quieren hacer pelis de 90 minutos, pero es brutal. te digo esas tres, pero te podría decir muchas más. Del cine japonés es más diverso porque tiene mucho cine friki, muy divertido, pero yo aconsejaría al cine costumbrista porque es el único cine del mundo que es de ellos. O sea, el cine costumbrista japonés, tipo, el verano de Kikuhiro es costumbrista, o sea, es un día en la vida de alguien o en una ciudad, en un pueblo, en un colegio y no pasa nada, textualmente, teóricamente, no pasa nada en el concepto que nos ha enseñado Estados Unidos del cine, que es que no hay giros sorpresivos, no hay un momento de acción, de persecución, no hay nada que cambie. Es la vida de las personas normal. Por ejemplo, si ves anime, pues por ejemplo, hablando de Ghibli, así por fama, Susurros del corazón es una película de anime que no pasa nada. es una niña que conoce a un niño que canta canciones, escribe, no sé qué y no pasa nada especial. Pues para mí el cine costumbrista japonés que viene, el maestro fue Ozu, Yasuhiro Ozu, que es famoso ahora mismo de los cuentos de Tokio que lo han vuelto a hacer, pues eso, por ejemplo, yo aconsejaría los cuentos de Tokio de Ozu, por ejemplo. Obviamente, de Kurosawa te aconsejaría 14 o 15 películas por lo menos. O sea, porque es un crack, es posiblemente el que más ha influenciado a todos los americanos, véase, Spielberg, Lucas y todos estos de máximos comerciales, o sea, su rey o uno de sus jefes era Kurosawa. O sea, tú ves Yojimbo y cosas así, ya no los siete samuráis, que es como la papá, es como la peli papá. Pues Kurosawa prácticamente cualquiera, incluso te diría cualquiera, lo que pasa es que las hay un poco más complicadas, pero Yojimbo, ¿cómo era el palacio ahí y el título? Se me acaba de ir. Bueno, Yojimbo la aconsejo directamente. Ves una peli de aventuras actual, directamente. Pero, es lo que decía antes justamente hablando de los otakus, que me da mucha pena porque a veces me voy yo a estas expomangas y todas estas cosas, exposiciones, y me da pena que la gente está demasiado Naruto, ¿vale? Naruto está genial, One Piece, maravilloso, me parece muy bien. Coñe, pero lo bueno de Japón no es Naruto, es que tienes Naruto y tienes al lado esto otro. Es como si vienes a España y solo ves los toros. Vamos, vamos, genial. Y no crees que, disculpa, yo creo que, que sobre todo por no vivirlo, porque yo, me gustaba mucho Japón, la cultura, había leído, había visto películas, tal y cual, pero realmente, hasta que no fui a Japón y lo vi, ahí en primera persona, tú eres consciente de lo realmente fantástico y lo realmente inspirador, ¿no? Que es todo eso. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Primero por un motivo y es porque estamos muy acostumbrados a que nos vendan muchas cosas. Todo es maravilloso. Hasta, entonces, llega un momento que no te fías, que entregarte, entregas tu amor a lo que tú crees, pues eso, a Naruto, pero cuando vas a Japón, descubres que, coño, sí que mola, sí que me gusta. Yo, es más, yo soy el claro y vivo ejemplo de lo que acabas de decir, me ha pasado lo mismo que a ti. Yo fui a Japón y ya me gustaba el cine en Japón y demás, pero cuando volví, sabía que lo que me gustaba era real. Entonces, el nivel de defensa de mi pasión, o sea, si alguien me dice ahora algo, pues yo tengo un conocimiento y sé que lo que me gusta es real. No es lo mismo que si me gusta la música heavy nórdica de los noruegos y de tal, y luego vas allí y descubres que es todo por tal. Ah, bueno, pues no lo defines tan bien. O me gusta la música inglesa, pero es que los ingleses no me caen bien. Uf, no, no, es que a mí me gusta el anime, el cine japonés, la música japonesa, me gusta todo y me encantan los japoneses. O sea, he ido allí y me caen que te cagas. Es más, quiero volver muchas veces. Entonces, claro, el nivel de pasión y de defenderlo y tu entrega crece, vamos, exponencialmente a por mil. Bueno, con esto ahora la gente que no deja de ver animes y mangas y todo esto, o sea, ver... No, no, justo al revés. Lo que queremos es animar a la gente a que, queremos animar a la gente a que, bueno, a que abra esos horizontes, ¿no? Y que se empapen más de la cultura japonesa más allá de los dibujos animados. No, no, y va a hacer que les guste más el anime. Te lo dice una persona que ve todas las mañanas, me levanto por la mañana, desayuno y antes de salir de casa todas las mañanas me veo anime. O sea, todas las mañanas. ¿Y yo qué hago para ver anime? Obviamente, a este ritmo tienes que descargarte de internet, es imposible tener cosas originales. Tengo muchas, tengo cientos de DVDs originales y de Blue Rise, pero obviamente, si todas las mañanas ves anime, vas mal, económicamente. Por lo cual, si me descargo, ¿y qué hago? Me descargo todo. O sea, hay series que duro un episodio porque digo yo, esto no es para mí, pero por ejemplo, hoy empecé, empecé a ver una, ¿cómo se llama? La empecé a ver hoy que es una imitación de Cowboy Bebop y es genial, pues digo, mira, perfecta, a la me encanta, pero luego tienes series, veas Monster, Paranoia, Agent, que son como muy adultas, con mucha chicha y luego de repente me pongo series de niñas del Instituto de Amor que me encantan. Soy absolutamente otaku, pero lo que animo a los otakus es saltar de ahí, saltar y ponte a ver un poquito pelis japonesas, no, no escuches música de visual, no escuches a los grupos típicos, sí, sí, que se ponen esas crestas maravillosas y son súper divertidos, sí, está muy guay, profundiza un poquito más que va a hacer que te guste lo que te gusta mucho más porque lo vas a entender y vas a descubrir más cosas. Entonces, el anime es la puerta, pero hay mucho ahí detrás, mucho, mucho. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y lo he dicho, animamos a la gente a que haga todo esto que has dicho. Eso, eso. Y que ahorren para viajar a Japón, esto lo digo siempre, pero vale. Bueno, aquí hay que poner una lanza porque es una cosa que yo vivo a diario, yo soy fanático de viajar, cuando dices que eres fanático de viajar, toda la gente dice, claro, si te lo puedes permitir y si tienes tiempo. Y aquí les digo a todos, mentira, mentira absoluta. Primero, la vida es totalmente orden de prioridades. Obviamente, si ahora te acabas de quedar sin trabajo o tienes un drama, no entras en esta regla, pero en regla general yo lo veo a diario de la gente que me rodea que lee, ay, me gustaría viajar, pero de repente salen por la noche y se gastan 60 euros en copas o fuman o gastan dinero y van y se compran con el coche de no sé qué. Es cuestión de prioridades. Para mí, mi prioridad es viajar. Es una cosa que desde que tengo 12 años me he sabido y lo he hecho. Y como te conté antes fuera de línea, a los 19 años me fui de casa y me fui a Inglaterra a vivir con la guitarra y poco más. Entonces, vamos, digamos que yo lo llevo dentro. Es una cuestión de prioridades. Significa que mi objetivo, en breve es ahora mismo como acabo de venir de Japón quiero ir a otro sitio, posiblemente a la India. También estuve en Nueva York hace poco. Entonces, voy haciéndome objetivos. ¿Qué hago? Pues, venga, 50 eurillos al mes, 30, lo que pueda. Y en el momento que ya tengo una base, viajo. También, ojo, viajar es barato si te lo curras. Yo, por ejemplo, a Japón me costó el vuelo 480 euros. El Japan Rail Pass es obligatorio, pero te lo puedes organizar mientras que estés en Tokio no sacarlo y solo sacarlo una semana, por ejemplo. Quiero decir, viajar es mucho más barato y práctico si te interesa. O sea que la gente que no viaja, que no se busque excusas, porque seguro que si quitas alguna manía descubres que no una vez al año, pero cada 2, 3 años te puedes hacer un viaje a Japón. A Japón o no, a donde cada uno quiera, claro. Pero eso es una lanza para defender que viajar está mucho más a mano de lo que la gente quiere creer. Vale, un momento, que se ha cortado. Estaban hablando aquí en casa, pero te he escuchado, te he escuchado todo. Justo cuando has acabado en casa me estaban diciendo una cosa. Perfecto, saludales de mi parte. Se ha salido al comedor. Pero sí, de acuerdo, de acuerdo con todo. Sí, claro, es que yo siempre pienso igual a mí. Yo reconozco que me encanta viajar, ¿vale? Pero tampoco es que sea mi gran pasión, O sea, me gusta muchísimo y me encantaría poder hacerlo, pero bueno, ahora mismo tengo otras prioridades. Claro, es justo lo que te decía. Sí que es verdad, por ejemplo, que cuando fui a Japón, pues para poder ir, lo miramos con mucho tiempo ante la acción para que todo saliera más barato, miramos mucho antes de ir. Bueno, a mí esto es una cosa que a mí me encanta hacer antes de ir a Japón o a cualquier otro sitio, que es antes de viajar, cuando ya unos meses antes ya tienes los vuelos o el tren o lo que sea, organizar el viaje, porque de esta manera te lo organizas aquí y luego pues ya no pierdes tanto tiempo teniendo que buscar los lugares o sabiendo si esto te va a costar más caro o más barato. Sí, sí, Me gusta viajar, pero soy muy fan de organizar el viaje. Eso sí que me... Ojo, y también te digo, esa organización del viaje hacen que luego cuando estés allí eres más conocedor de todo y segundo, para mí, yo soy fanático de viajar porque soy fanático de lo que me aporta viajar y que para mí es un vicio, es más, aquí es mi pareja, sabe que yo necesito viajar, es una especie de necesidad humana, por llamarlo así, da igual, aunque sea cerca, pero necesito ver otra gente porque viajar también es una cosa que a mí me parece obligatorio porque cuanto más viajas, menos tonterías tienes en la cabeza. Políticas humanas, de educación, ves otros puntos de vista, ves que al final la gente se quiere, o sea, todos los piques entre ciudades, entre países, todo es una idiotez de la televisión, de la política, de los medios, es una idiotez porque tú vas a cualquier país ahora, bien en Europa, bien fuera y de repente ves que la gente es mucho más sencilla, o sea, es mucho más, están más con ganas de conocerte a ti y de tú a ellos, entonces, cuando viajas te aporta algo que jamás vas a conseguir quedándote en casa, entonces, bien viajes una vez cada 10 años, como bien dices tú, pues, igual hay gente que le gusta menos en la prioridad es más baja, yo soy amante de viajar, pero no es indispensable en la vida, vamos, para nada, es pasión personal, igual que hay gente que le gustan los coches y a mí no me gustan nada los coches, pero pues a cada uno, oye, a mí no me gusta el fútbol ni los coches, ¿qué pasa? Pues yo viajo, ala, pero que es verdad que viajar te aporta cosas que me parecen indispensables, no hace falta que vayas a Japón, empieza por París, si quieres, que está aquí al lado, o Londres, que te cuesta 200 euros, venga, pero dices de repente, coño, somos personas y lo ves de verdad, desde casa, de vez en cuando te entra la filosofía humana bonita de somos todos iguales, no, no, vete a comprobarlo, vete a verlo, y eso es lo que te aporta viajar, bien eso, pero no hace falta que sea todos los días, no es tan importante quedarte sin dinero. Que sin dinero no vas a viajar, pero tampoco vas a comer, recuerda. Eso, eso, eso es lo importante, es que pagar el alquiler o la hipoteca o lo que sea. Recuérdalo bien. Genial, pues, has comentado, ahora volviendo un poquito a lo de atrás, que cada mañana te ves algún anime, ¿hay alguno que estés siguiendo ahora que puedas recomendar a la gente? Porque creo que todavía no he hablado mucho en el proyecto Japan, no he hablado mucho de manga y anime. Pues es importante, porque Japón, una de las mayores puertas de Japón, te lo encuentras estando allí cuando hablas con la gente y la gente es muy seguidora del anime y te sorprendes porque no es el chaval de 20 años, no, no. Tú ves a gente de 30, 40, 50 años, 60, de otros países, porque en Japón es más normal ver anime en esas edades, y te encuentras allí que el anime no es para niños, como nos vende la animación occidental. Pues ahora mismo, por ejemplo, tengo varias. Obviamente, la de los titanes me gusta muchísimo, es una de las series ahora punteras comercialmente, El ataque de los titanes. La vi hace un mes o así y me encantó. Shingeki no Kyojin, sí, es buenísima, es muy muy buena, a mí me gusta muchísimo y aquí estoy, en cuanto salga la siguiente temporada me la zampo. Esa, por ejemplo. Por otro lado, para decir un anime diferente, Bakuman es un anime de, es un manga también, bueno, como todos casi prácticamente, de unos niños que quieren ser dibujantes, mangakas. Y es eso, es de los niños ahí que van luchando poco a poco por su sueño, entonces me parece precioso como juegan con eso en el anime mucho. Ese es chulísimo, bueno, yo el anime no lo vi, pero me he visto el primer capítulo solo, pero el manga sí que lo tengo entero. Sí, pues con él estoy ahora mismo. Luego me descargué uno que no es muy estilo, que es de la saga de Tales of, o sea, Tales of Abyss, Tales of Fantasia, Tales, que es una especie de, lo que viene siendo la senda del Señor de los anillos, de personajes con espadas y demás, lo que pasa es que esos a veces me aburren porque si se ponen a pelearse mucho rato me empiezan a aburrir. Yo cuando hay peleas justificadas me gusta, pero no soy de de estos animes que son Naruto, por ejemplo. A mí Naruto hubo un momento que me aburrió porque a mí si todos los episodios es, coño, este usa tal magia me va a derrotar, de repente el prota no puede, no puede, no puede, hasta que utiliza una magia que no esperabas y puede con él. Me has perdido, me has perdido, lo siento, lo siento ahí, es como, para mí es lo mismo que Dragon Ball, Dragon Ball, los 150 primeros episodios que eran del autor original eran brutales, divertidos, con humor, con todo y de repente se convirtió en a ver quién era la más cachas y a hostiarse unos a otros. Me interesa, cero, fuera, ahí ya no hay nada que ofrecer. Entonces, esos animes de cada episodio es una pelea con uno diferente que hay muchos estilos, hay muchísimos animes de esos, aguanto cuatro episodios. En el momento que son todos iguales digo yo, para eso veo también Disney, nada, fuera, tienen animes mucho mejores. Pero ahora mismo estoy siguiendo un montón, lo que pasa es que me la están por rápido, a mí una serie me dura dos semanas y las veo varias a la vez, o sea, no veo una hasta que acabe, me veo cuatro o cinco series y voy alternando los episodios. Ah, yo no, a mí me gusta más empezar una serie, acabarla y así empezar otra. Ah, y tengo muchos amigos que hacen eso, yo no, yo veo cinco o seis series fácilmente a la vez y a la vez no solo series de anime, también veo series. Ojo, también me veo los doramas, las series doramas de ellos y en cine, entonces voy alternándolo todo a la par que veo cosas obviamente occidentales, o sea, obviamente, que si juego de tronos, que si vikingos, que si ahora estaba con Arrow, pues series americanas o inglesas que me gustan también. Ahora empieza, bueno, ahora en octubre estrenarán la de Flash, sabes que van a hacer. Ay, sí, The Flash y Gotham, son las dos que tengo en vistas, Gotham y The Flash. ¿Pero has visto el trailer de, bueno, el teaser trailer de Flash? El de Gotham salió hace tiempo, pero ahora esta semana se ve casi una comicona ahí en Estados Unidos y han sacado la de, el anuncio. He visto fotos, fotos que compañero, que han compartido Getty en Facebook y típico. No, pues mola un montón, se ve un, se ve un policía, típico policía que está haciendo control de velocidad, ahí en una recta, en una recta, y se ve, pues pone el límite de 55, y pasa un coche a 60 y el policía ahí con su café y dice, bueno, pasando, pasa el siguiente a 70 y dice, bueno, pasando, 85 y lo mira, pone así cara de, bueno, venga, lo voy a dejar pasar y de repente se escucha, se escucha un ruido enorme y se ve a Flash pasando, y mola un montón porque se ve a Flash reflejado en las gafas de sol de policía, típicas esta Ray-Ban de aviador y se ve Flash y como el coche, como todos los cristales petan y pone Flash, dura 20 segundos o medio minuto el anuncio. Uy, promete, promete, promete. Y la serie de Gotham también, pero bueno, no vamos a hablar de esto. Sí, sí, eso nos alejamos, pero bueno, ahí quedo, ahí quedo hablando de la cultura general. Sí, 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 no hay que ver solo series japonesas, también hay que ver series occidentales que también molan mucho. Yo tengo una frase porque yo desde pequeñito lo primero que me dediqué fue a la música, yo tengo una frase y es que si tú quieres saber o tú quieres vivir, por ejemplo, la música, te gusta mucho el rock, vale, pero también escucha pop, también escucha blues, también escucha jazz, también escucha música clásica porque la música buena es toda. En todos los estilos hay, coño, qué buen disco y no desvalorices, por ejemplo, ahora Beyoncé saca un disco. A mí no voy a ser fan de Beyoncé, pero lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene unas producciones y unos productores, unos arreglistas, unos compositores que te cagas. Entonces, si amas la música, ámala. Si amas el cine, ámalo. Entonces, ama todo. Es la mejor manera de disfrutar todo porque yo, por ejemplo, pues vas a Japón y sé que conozco más culturas, conozco más cine, conozco más animación. Por ejemplo, Francia hace muy buena animación retomando el anime. Es más, el anime ha entrado siempre, no sé si lo sabía la gente, pero el anime, la puerta del anime en Europa desde hace más de 30 años siempre ha sido Francia. Primero, porque han coproducido con Japón y segundo, porque son los que importan el anime, lo traducen a francés-inglés y luego los españoles lo traducen del propio inglés o francés en vez de del japonés directamente. Y así ha entrado el anime durante toda la vida hasta ahora que ya empieza a haber mercado. Por lo cual, cuidado con Francia. Quien ama Japón tiene que tener un respeto a los franceses. Tú vas a la FNAC o a la Tower del Paso de los Elixios de París y flipas con la sección. Es la única FNAC que conozco que la sección de anime y la sección de cine japonés es tan grande como el cine americano. Es enorme. ¿Por qué? Porque hay mercado. Entonces en España empieza a verlo ahora. Nos está costando, pero empieza a verlo ahora. Lo que pasa es que, por cierto, hablando de anime y hablando de la cultura japonesa, sufren mucho las productoras distribuidoras de anime en España porque la clientela del anime son chavales de 15 años que no tienen un duro. ¿Qué pasa? Se compran un DVD al año como mucho en sus navidades, en sus cumpleaños, no tienen pasta, no manejan. No hay clientela de 30 años, 40, 50, que sí tienen su bolsillo para poder comprarse un DVD, 2, 5 al mes. Entonces, ese es el problema que hay en España en la distribución del anime. Que la clientela, tú vas al Expomanga o a Japón Weekend o a todos esos que hemos comentado y la clientela son niños de 15 años que no tienen un puñetero duro. Yo he hablado con esos niños porque cuando voy a esas exposiciones me mola hablar con la gente y les ves que se compran una camiseta o dos y no pueden comprarse más. Y claro, no es como un adulto que de repente le mole y se puede gastar de repente un mes 100 euros o 50 o 30 o 200 y llegan las navidades y quiero tal Blue Ray edición limitada. No, los chavaletes de poca edad no tienen ese mercado. Por lo cual la entrada de la cultura japonesa todavía está siendo bastante mala porque aparte cuando traen cine japonés lo doblan en estudios muy malos cosa que también aprovecho para reivindicar que por favor no veáis el cine japonés doblado jamás. Nunca. O sea, siempre en versión original porque si ya ver el cine normalmente doblado es un pecado el cine japonés es otra cultura otra forma de hablar. O sea, un inglés bueno no es igual que español pero se parece pero un japonés no tiene que ver nada nada. Entonces hace poquito me dijeron una frase muy buena aprovechando el planeta de los simios la película que está ahora en los cines y decían que Andy Serkis el que hace del protagonista del simio protagonista de César se echó seis meses trabajando el personaje el doblador tardó menos de un día en doblar la película ¿qué estás viendo? Pues cuando ves la película doblada en español estás viendo un trabajo de un día cuando ves la película en versión original estás viendo un trabajo de seis meses o más esa es la diferencia entonces es como decían como decían pues por ejemplo hacen un casting y pillan a Brad Pitt para una película han pillado a Brad Pitt no al doblador entonces yo aquí animo porque en Japón me parece especialmente llamativo porque el cine que importan de Japón es pequeño es minoritario entonces lo doblan encima es peor el doblaje porque son doblajes malos muchas veces de estudios de doblaje baratos lo siento por ser estudios de doblaje pero ellos saben que su mercado es uno y si traen una película de Spiderman quien lo va a doblar es otro por lo cual a ver versión original ahí hay un tema de debatir porque yo muchas veces y hablando y por Facebook a veces abro debates y con mis amigos en persona de que yo soy bastante pro doblaje o sea ahora me vas a pegar pero me gusta me gusta verlo sobre todo lo que son series del día a día y eso ah no 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 ahí te doy la razón me gusta verla ahora cuando hay alguna película que me gusta mucho lo que sea o algo y no me quiero esperar a que la doblen ni nada pues entonces sí que la puedo ver doblado pero por ejemplo ir al cine yo a ver una película en versión original es muy difícil no sé aquí cada uno tiene su opinión no ahí te añado pero bueno sobre todo disculpa sobre todo si es japonés si no entiendo el idioma porque claro si no entiendes el idioma ¿qué tienes que hacer? leer ¿no? porque tienes que leer los subtítulos entonces ahí me pierdo muchas cosas porque sobre todo en el caso del japonés a veces no pero en el caso del inglés por ejemplo la gente que no sepa inglés a veces hablan tan rápido o en algunos otros idiomas hablan tan rápido que no te da tiempo a leer y a disfrutar de lo que estás viendo en la pantalla claro entiendo que la voz original del personaje ¿no? es importante porque es el actor que le da vida ¿no? tú ahora es mejor que yo lógicamente pero pero bueno también me gusta disfrutar pues de todo de la fotografía de la música de todo y a veces cuando estoy leyendo pues tengo la sensación de que me pierdo muchas cosas y tengo que estar parando para ver qué ha pasado y todo eso y al revés cuando es con anime ahí sí que me gusta más verlo en castellano porque al fin y al cabo el doblaje japonés el tío le pondrá ganas y interpretará súper bien pero bueno no deja de ser solo la voz no sé cómo lo ves tú me gustaría saber tu opinión no sé son y 20 me habéis dicho que podías estar hasta el cuarto o sea yo podemos rematar esto que lo has dejado pendiente ahí me has dejado pues no te añado porque es verdad que lo que yo dije tenía razón pero lo que has dicho tú también lo tienes por ejemplo el anime yo de mano el anime que hay en castellano he visto prácticamente ya todo o sea todo lo que hay por lo cual no me queda más pelotas que en el japonés es lo que hay porque en anime hay traducidas o sea traducidas pues pon que habrá 150 series por ejemplo digo un número no sé exactamente cuántas pues las 150 series fácilmente me he visto ya las 135 más o menos que me interesaban incluso he visto más de una y que la he dejado pero bueno que he visto prácticamente todo en castellano hasta me he zampado alguna en latino y si te digo que sí me apetece porque por ejemplo lo veo por la mañana y no estoy tan despierto muchas veces pero a mí no me quedan más pelotas que si quiero ver por ejemplo la de Bakuman la tengo que ver en japonés ¿por qué? porque no existe en español no existe en español ni en nada o sea no existen esos son casos excepcionales o cuando empiezas a ver una serie claro te gusta mucho y llegas al ritmo normal y ya no hay capítulos doblados todavía entonces ya no te queda otra claro claro por ejemplo con mi chica a veces por la noche cuando llegamos muy tarde y no queremos ponernos peli o serie importante ponemos Detective Conan y Detective Conan hay 350 episodios en español claro por lo cual ya hemos visto los 350 y ahora quedan 400 en versión original pues te da más pelotas que si quieres ir queriendo Conan tienes que verlo japonés por lo cual el anime sí que defiendo que sigue siendo trabajo de dobladores es verdad que los dobladores japoneses es otra escuela en España siempre se dice que en España hay muy buenos dobladores cosa que es mentira obviamente por un motivo muy sencillo y es porque son los únicos que conocemos Japón es el único país del mundo que los dobladores son estrellas son importantes salen sus nombres aquí los dobladores importan un carajo por lo cual hay que tener en cuenta que es otro mercado en un mercado en el que los dobladores son famosos hay mucha gente queriendo ser doblador eso por un lado pero es verdad que yo la animación si me la dicen en español me la zamparía también alguna en japonés porque sea un poco más filosófica pero en tal y luego te doy la razón que yo por ejemplo algunas series americanas algunas series incluso japonesas me las vería en español y me las veo a Row por ejemplo a veces me las veo en español y haces en inglés porque llego a las 2 de la mañana o 3 de actuar o de no sé qué no me hagas leer por Dios ¿por qué no? o no está al horno pavollos entonces si me veo y cuando me voy al cine y me voy a ver por ejemplo El Señor de los Anillos me gusta verla en español ¿por qué? porque me voy al cine más moderno que ahora y no hay cine moderno en versión original normalmente sí está muy bien ver cosas en tu propio idioma que te relajan que puedes bajar el nivel de importancia también digo que una vez que empiezas a ver cine en versión original te acostumbras a leer o sea lees mucho más rápido lees más intuitivo pero pero es verdad que diferencio irte a ver El Señor de los Anillos al cine en 3D o lo que tú quieras o animación da igual la película que sea que vas con tus palomitas y pasas de versión original que mola que yo también lo hago ojo que verte eso Los Siete Samuráis de Kurosawa o una película filosófica costumbrista que encima no hablan mucho o sea que tampoco te vas a echar todo el tiempo leyendo y es cultural o sea es como cuando llegas a Japón a mí me mola no entendernos quiero decir forma parte a mí si de repente me habla todo el mundo en español vas a decir ay que guay que cómodo todo no es que también me gusta ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Joder se cortó la mierda esta Pues eso que vea ver mucho cine resumiendo que hay que ver muchas pelis en el idioma que sea pero hay que ver cine Sí cine, leer libros o sea todo en realidad repaso lo que dijimos al principio de la cultura forma parte la cultura es la base del conocimiento de cada uno y es lo primero que ojo esto es de todos los filósofos de la historia no hablamos del siglo XX lo primero que te capan es el conocimiento los políticos si quieren manejarte discutir menos de política y leer libros ya veréis como cogéis profundidad es lo que menos le interesa a la política a los bancos que tú seas inteligente que tengas conocimiento porque con conocimiento no eres tan manejable por lo cual leer libros ver películas viajar todo es uno puedes hacer más de uno de otro que te guste a ti eso ya cada uno que te da la gana genial pues ahí queda tu mensaje para la prosperidad para quien quiera escucharlo y nada pues para terminar me gustaría que dijeras a los oyentes dónde pueden encontrarte o si tienes alguna página web o quieres que te sigan en Twitter o algo pues harás tu momento de gloria para darte a conocer pues nada soy Jorge Aijado mi nombre es un poco el que utilizo o sea no tengo un nombre en los webs o foros o demás tengo una página web que es jorgeaijado.com y mi Twitter es jorge-aijado y os invito ya no a seguirme sino a compartir que me gustan mucho yo sigo también soy muy de debatir de meterme en las cosas para conocer y aprender no solo hablo sino escucho y me gusta recibir mucho lo que lo que dan los demás aparte soy un habitual en las fiestas y las cosas que hay en Madrid o sea que siempre me mola conocer gente y saludar y demás o sea que invitaos estamos a compartir no solo la cultura y mi música si quieren sino el amor por Japón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!